Existen numerosos mitos sobre el comportamiento de los perros que han sido aceptados como verdades absolutas. Uno de los más extendidos es el de que los perros son daltónicos. Aunque los perros no ven los colores de la misma manera que los humanos, no es cierto que sean completamente daltónicos. Los perros pueden percibir ciertos colores, principalmente azules y amarillos, aunque con menos intensidad que los humanos. Otro mito común es que cuando un perro te lame, te está dando un beso. En realidad, el comportamiento del amer puede tener múltiples significados, como mostrar afecto, buscar atención o explorar su entorno. Además, se cree que un año humano equivale a siete años de perro, lo cual no es del todo preciso. La edad de un perro se calcula de manera diferente dependiendo de su tamaño y raza, y la equivalencia no es tan simple como multiplicar por siete. En este vídeo, descubrirás la verdad detrás de estos y otros mitos sobre los perros. Tu perro resistirá más y más actividad, y te lo aseguro, esto no garantiza que tenga un comportamiento equilibrado. Además, si le das demasiadas golosinas a tu cachorro, podrías enfrentarte a problemas. Es posible que comience a tener más momentos de locura o que te muerda sin control. Por lo tanto, en lugar de simplemente cansarlo, dale una combinación de ejercicio físico y mental. Pero espera, espera, antes de seguir me gustaría que lo compartas con todos tus amigos, te suscribas ahora y me regales un me gusta. Continuamos amigos perrunos. Utiliza juguetes de inteligencia, congela uno con comida dentro o juega a buscar con él. Tu perro necesita estar activo mentalmente, no solo físicamente cansado. Ahora, vamos a desmentir otro mito muy extendido, que un año humano equivale a siete años de perro. Esta creencia probablemente surgió porque se decía que los humanos vivimos cerca de 80 años y los perros, alrededor de 12 a 14 años. Pero la realidad es muy diferente. Los perritos pequeños pueden vivir hasta los 15 años o incluso más, mientras que algunas razas gigantes no pasan de los 12 años. Pero hay otra cuestión a tener en cuenta, los perros crecen más rápido que nosotros. El primer año de vida de tu compañero peludo es como si nosotros pasáramos 15 años de nuestra vida. Y después de ese primer año, cada año perruno equivale a cinco años para nosotros. Así que ya sabes, la próxima vez que celebres el cumpleaños de tu mascota, recuerda que no todo es como nos lo han contado. Los perritos tienen su propio reloj biológico. Y el mito que viene ahora te interesa si quieres evitar confusiones, cuando un perro mueve la cola, significa que está feliz. Mover la cola puede ser una señal de alegría, sí, pero los perros son complejos y su lenguaje corporal también lo es. Un movimiento de cola lento y bajo podría indicarnos que tu amigo de cuatro patas no se siente muy seguro. Pero si la cola va en alto y se mueve rápidamente, podría significar que se siente agresivo. Pero hay algo curioso en este movimiento de cola. Un estudio reveló que la dirección en la que la mueven también cuenta. Si tu perro la mueve más hacia la derecha, es que se siente bien con la situación. Pero si la lleva más hacia la izquierda, es porque se siente más inseguro. Así que cuando veas a un perro mover la cola, no saques conclusiones, hay que saber leer estos movimientos. Y hablando de movimientos, aquí está el siguiente mito, solo los perros machos levantan las patas para orinar. Pero las perritas no se quedan atrás en esta fiesta de marcar territorio. Disculpa. Y si te está gustando este vídeo, regálame un dedito arriba y suscríbete a mi canal. Gracias. No obstante, también, pueden hacerlo cuando están en celo para enviar un mensaje a los machos o simplemente para marcar el lugar. Y si te fijas, las perritas más pequeñas son las que más a menudo levantan la pata. A diferencia de sus hermanas más grandes. Ahora, aquí viene lo interesante. Un estudio mostró que las hembras levantan más la pata cuando están lejos de casa. Además, las perritas con carácter más dominantes son las que más marcan. Y su frecuencia aumentará si hay más hembras sin esterilizar por la zona. La próxima vez que veas a un perro levantando la pata, no des por sentado que se trata de un macho. Y hablando de machos y hembras, aquí va el siguiente mito, los perros machos son los únicos que montan. Las perritas también pueden tener este comportamiento, y no siempre por las razones que piensas. Primero, montar no siempre tiene que ver con lo que estás pensando, a veces es una manera de decir que aquí mando yo. O podría ser que tu perrito esté tan emocionado que no sepa cómo lidiar con estos sentimientos. Los cachorros, por ejemplo, en pleno aprendizaje de su entorno, pueden montar por juego, pero ojo, que no siempre es por dominio. Algunos perros pueden montar cuando están estresados o emocionados. Y si tu compañero peludo decide montar cosas cuando hay gente nueva, podría ser que no esté bien socializado. Si tu perro comienza a montar sin parar, es recomendable visitar al veterinario, ya que podría ser un síntoma de un problema de salud. Los perros pueden montar tanto machos como hembras, y no siempre tiene que ver con dominancia. Te recomiendo el vídeo en mi canal, Universo de mis peludos, estoy en celo. ¿Cómo es el celo de los perros y cuándo duran? En este vídeo te aclaramos todas las dudas y más cuando tu perro está en esta etapa de su vida. Así podemos entender mejor a nuestro amigo peludo. Aunque se dice que los perros son daltónicos, en realidad sí pueden ver colores, aunque de forma diferente a nosotros. Por ejemplo, ven el azul de manera muy clara. Si quieres comprarle juguetes, elige los de color azul, que destacarán más para él. Respecto al liderazgo, es un mito que necesitas ser el líder de la manada para que tu perro te respete. Los expertos en lobos han demostrado que las manadas funcionan más como una familia unida, donde el líder actúa más como un padre cuidadoso que como un dictador autoritario. Tratando de ser el mejor amigo de tu perro, no necesitas demostrar dominio todo el tiempo. Tú decides las reglas, como permitirle comer primero o subirse al sofá, basándote en cómo te sientes. No porque temes que quiera ser el jefe de la casa. Sobre el corte de pelo en verano, afeitar a tu perro podría no ser la mejor idea. Quitas su barrera natural contra el sol y las picaduras de insectos, especialmente si tiene un doble abrigo. Antes de cortarle el pelo, consulta con tu veterinario para evitar problemas. Además, cuando tu perro te lame, no siempre es un gesto de amor. Podría estar esperando que le des comida, ya que es un comportamiento instintivo que aprendieron de sus antepasados lobos. Desde su perspectiva, te ven como su madre. Te dejo ver el vídeo, tu perro te ve como su madre en mi canal. 7 señales porque tu perro te ve y te considera tu madre. Donde te explicamos cosas curiosas que no sabías sobre nuestros amigos fieles. Por supuesto, aún hay más. Si has estado sudando, tu perro podría estar interesado en ese sabor salado que dejas. Y si acabas de comer, tal vez quiera probar un poco del sabor que quedó impregnado en tu cara. No todo es tan extraño, también puede ser que simplemente te esté aseando o mostrándote cuanto te ama. Ese lametón es su manera especial de decirte que eres importante para él. Algunas bacterias que pueden estar presentes en la saliva de los perros son. Pasteurella, esta bacteria puede causar infecciones leves en la piel, como la celulitis, especialmente si tienes heridas abiertas. Capnocitopaga, aunque es poco común, esta bacteria puede causar infecciones graves en personas con sistemas inmunológicos debilitados. MRSA, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Algunos perros pueden llevar esta bacteria en su piel, pero es poco probable que la transmitan a los humanos a través de lamidos. Espero que hoy hayas disfrutado aprendiendo sobre estos mitos y curiosidades de los perros. Pero la aventura no termina aquí. Si quieres descubrir más sobre lo fascinantes que pueden ser nuestros compañeros peludos. Ahora suscríbete a mi canal si te gustó el vídeo y déjame tus impresiones que encantada responderé tus preguntas. Te invito a que veas este otro vídeo donde te cuento 13 cosas que los perros son capaces de ver y sentir. Como la muerte, que seguramente no sabías. Haz clic en la imagen para acceder al vídeo y seguir explorando el maravilloso mundo de los perros. No te lo pierdas, hasta pronto amigos perrunos.